Hola, buenos días y bienvenidos a su programa Un Minuto con los Grandes. Doctor Mateo José Buenaventura Orfila, qué gusto es tenerle aquí en nuestro programa. El gusto es mío, estimada Daniela. Vamos a entrar en materia. Doctor Orfila, ¿de dónde nace en usted ese gusto y ese amor por la toxicología? Bueno, yo inicié mi carrera de medicina en la ciudad de Valencia, pero de allí me excepcionó un poco el ambiente científico, por lo que muy joven fui a Barcelona, donde me relacioné con reconocidos científicos que me permitieron acceder a una beca para profundizar mis estudios en química en la ciudad de París, donde he permanecido hasta hoy desarrollando lo que es actividad científica y docente. Doctor Orfila, se dice que a partir de usted nace una nueva era en la toxicología. ¿Qué opina usted de esa afirmación? No sé si una nueva era, pero sí creo que realicé aportes fundamentales y todo partió de lograr convertir la toxicología en una ciencia positiva, la cual está sujeta a un riguroso método científico. Doctor, ¿cuál fue ese primer aporte que considera usted dio paso a un cambio en la historia de la toxicología? No duda alguna mi querida Daniela, fue el considerar insatisfactorio el reconocimiento de los venenos en las evacuaciones, donde pueden no existir o hallarse en alterados y plantear entonces que dichos venenos deben estar objetivados en los tejidos y son allí donde deben buscarse para posteriormente estudiarse. Doctor Orfila, ¿podría decirse que usted fue quien puso en primer plano la autopsia? Yo diría que sí, sin afalde van a gloriarme, pues pude demostrar que previo a ello que la difusión definitiva de los tóxicos se realiza por vía hemática y no por vía nerviosa, pasando hacia la historia de la clínica a un segundo plano, pues a partir de ese momento la autopsia pasó a ser un elemento de primera mano. A la hora de resolver juicios criminales, incluso mi nombre sonó demasiado al participar en alguno de esos juicios, tal como fue el llamado caso de Madame Lafargue, y a la fecha sigue siendo la autopsia un arma fundamental para las ciencias forenses y otras áreas. Doctor, usted formuló el concepto antitóxico como sustancia que actúa contra el tóxico y no contra la enfermedad. Rápidamente deme dos ejemplos de ello. Dos ejemplos podrían ser, la albúmina para intoxicaciones por mercurio y el sulfato de sodio para intoxicaciones por plomo. Para terminar, doctor Orfila, ¿su obra literaria que usted considere más importante y por qué? Todas han aportado a la ciencia, pero diría que el tratado de venenos y toxicología en general, ya que ésta se publicó en gran cantidad de idiomas y me permitió un reconocimiento y posicionamiento en el mundo médico, que avala hasta el momento mis diferentes investigaciones y estudios. Maestro, ¿para terminar, algún llamado a la toxicología moderna? Sin duda alguna, sería no perder la capacidad de asombro, porque siempre que se investigue, habrá algo que encontrar y aprender. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y qué gusto poder hablar con usted. Muchas gracias a usted, querida Daniela, por la invitación. Así terminamos hoy nuestro programa Minutos con los Grandes, acompañados con el doctor Orfila, considerado uno de los padres de la toxicología morense. ¡Feliz día y los espero en nuestro próximo programa!